Que se tiene una iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, para que nacionalicemos el litio, así de claro, y que sólo se utilice para beneficio del desarrollo nacional. Entonces, llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren dos terceras partes, es mayoría simple, y hago un llamado también respetuoso a los senadores para que si es posible, hoy o mañana, ya se proteja el litio y ya empecemos a estructurar la empresa, como la Comisión Federal de Electricidad, que va a manejar todo lo relacionado con el litio. Con el apoyo de los centros de investigación que se tienen en el país y con las experiencias de otros países. No sé si tienes, porque esa fue su pregunta, lo de quiénes votaron. Nada más los votos, ya uno por uno, ya se los dejo de tarea a ustedes. Así fue. Pero, ¿275? Miren. De mi parte, porque aguantaron. Y del otro lado, son las dos cosas, estar bien con los potentados y tener también esa manera de pensar, entreguista. Afortunadamente, pues vamos avanzando, cada vez hay más gente, progresista en nuestro país. Continúa la autorización de concesiones para la minería, sólo se reserva el litio. Para el caso del litio no hay concesiones. ¿Una empresa para explotación? Una empresa para explotarlo, explorarlo, explotarlo, extraerlo, procesarlo, industrializarlo y venderlo. ¿Pertenecerá a la Secretaría de Energía? Vamos a ver si pertenece a la Secretaría de Hacienda, de Energía o de Economía. La iniciativa no va exactamente ya. Nosotros tendríamos la posibilidad de decir dónde conviene más colocarla a la empresa. Y estoy seguro que se va a aprobar. Como también van a haber, o pueden haber, amparos y controversias, y esto lo va a resolver la Corte. ¿Esta ley minera contempla algún tipo de acciones para evitar que ocurran de nuevo accidentes como el de pasta de conchos? No, 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 no. ¿Esta iniciativa es exclusivamente para nacionalizar el litio? Básicamente para nacionalizar el litio. Ok.